O sea, hace penitas una semana que lo lanzábamos ahí en tu programa, la gente también, empezamos a dar difusión en las redes, hay grupos de mamás de catequesis que dicen que se van a juntar y van a acercar algo, está bien, dimos 15 días, me he cruzado con gente que me dijo que escucharon las notas y que van a acercar, hasta el momento es poca la gente que se acercó a traer cosas, pero bueno, démosle tiempo porque sabemos que San Carlos es generoso y como dimos 15 o 20 días, si bien pasan rápido, sabemos que a último momento vamos a tener lo que solicitamos. Claro, ¿qué están pidiendo en particular María Rosa? Vamos a reiterarlo. Sí, la faltante más grande que ellos tienen es el alimento no precedero, ya sea para el comedor como las mamás que se acercan y por tener muchos chicos, como te contaban ellas, no pueden ir con todos los chicos porque tienen que tomar colectivos para llegar a donde ellos tienen el comedor y van y buscan la mercadería para llevarse a su casa y cocinar. La prioridad es esa, alimentos no precederos. Después también decían de la falta de calzados, que muchos chiquitos dejan de ir a la escuela o no van al comedor porque no tienen el calzado, que preferentemente es la zapatilla porque el suelo allá es arenoso, o sea que no usan mucho el zapato de cuero. Las prioridades son esas, calzado y alimentos no precederos. En el caso de que alguien le haya sobrado de algún bebé de la casa pañales, eso también. Pero bueno, eso en casos excepcionales de mamás que tienen que estar a lo mejor en la comunidad y viven en zonas rurales para pasar el mal momento, digamos. Pero la prioridad de ellos es la comida. ¿Cuántos chicos atiende la gente de Cáritas o cuántas familias en total atiende la gente de Cáritas de Arroyo Leyes? Mira, ellos superan las 150 familias que atienden y todos los sábados tienen de 100 a 120 chicos que se acercan a comer, muchos van con su mamá, otros los mandan solo, la cosa es que el chico tenga la comida. Como ellos comentaban, tienen el aporte de desarrollo social de 35 raciones, o sea que ellos tienen que tratar de gestionar por otros medios o conseguir donaciones para cubrir las 65 o 80 porciones que les faltan para todos los chicos que acudan. Qué enorme demanda, ¿no? Digo, estamos hablando de 700 personas. Sí, sí, sí. En tema ropa, como lo comentábamos, nosotros, gracias a Dios, acá sobra y podemos cubrir la necesidad de ropa. Hay otras caritas que esa parte también la cubren con ellos, pero el alimento, y es como decíamos nosotros, no tenemos esa realidad tan cruda, o sea, nosotros tenemos la copa de leche todos los días para 50 chicos y gracias a Dios nunca nos faltó. Ella en un momento te comentó que muchas veces le tuvo que decir que no había, dieron hasta que les alcanzó y para los que faltaban no había. O sea, el sábado justo me preguntaron cómo andaba la colecta y me mostraron que tuvieron que armar dos veces la mesa porque no entraron los chicos en un solo turno. Entonces, bueno, sí, eso se hace más difícil. Qué delicada la situación, ¿no? Digo, ¿hay contención por parte de otras caritas también para caritas hermanas cuando necesitan una ayuda así especial? ¿O son muy situaciones, digo, se van creando contactos personales y en base a esos contactos se ayudan puntualmente? No, son muy generosas. Sobre todo nosotros formamos parte del Decanato Centro Interior, que es el Departamento de las Colonias, para dimensionarlo un poquito, y tenemos un grupo que cuando una carita está con una necesidad, enseguida todas aportan lo que pueden. Lo que pasa es que la zona de la costa es la más golpeada y es una zona donde no se pueden ayudar mucho entre ellas porque a todas les falta un poco. Así que el que recibe trata de guardarlo para cubrir sus necesidades. Y bueno, y a Arroyo Leyes se les está yendo de las manos, por eso salieron a pedir a otras caritas ya de otros decanatos, porque ellos dependen más del decanato de la costa o de la ciudad de Santa Fe. Claro, claro. ¿Dónde puede acercar la gente las donaciones que ustedes están pidiendo? Sí, nosotros vimos como lugar de recepción Casa de Tía Margarita porque está abierta todas las tardes, de 15 a 18 horas, entonces nos pareció que era un lugar justo para que la gente asista durante la tarde. Sabemos que la parroquia a veces está cerrada, caritas en la parroquia atiende un solo día, entonces no era posible. Si hay gente que no puede llevarlo y necesita que busquemos la donación, todo el mundo conoce quiénes somos las que estamos, Claudia Guerrini, María Esterzaco, Tata Sensi, yo, cualquier conocido de carita que tengan, nos avisan, lo buscamos o nos lo acercan a nuestros domicilios y después nosotros unificamos todo lo que vamos juntando.